Se estima que en Honduras tiene una tasa de feminicidios de 14.6 por cada 100.000 habitantes, según las cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Cifras que convierten al país con más feminicidios en el mundo, desplazando a Guatemala y México, que eran uno de los referentes con alta tasa de mujeres asesinadas. Lamentablemente en el país están muriendo cada 16 horas mujeres de manera violenta y hemos visto que son mujeres que están, muchas de ellas en su actividad laboral, que son productivas en este país. Según el Informe de Muertes Violentas de Mujeres, publicado por la Universidad de Honduras en el año 2013, un total de 636 hondureñas perdieron la vida de forma violenta, lo que representa un incremento de 30 casos en comparación con lo ocurrido durante años anteriores. De esos asesinatos, solamente el 3% han sido juzgados. El 98% está en total impunidad. Las protestas de mujeres en las calles en este país han sido continuas. Todas piden un alto a la violencia y no más impunidad. Estamos denunciando toda la impunidad, la falta de investigación hacia todos los asesinatos de mujeres. Entonces estamos diciendo no más femicidios. Seguir evidenciando la inoperancia del Ministerio Público, la inoperancia de la policía, que es incapaz de poder investigar los casos, incapaz de dar respuestas concretas ante la violencia que vivimos nosotras las mujeres. En Honduras, Lilian Caballero, CB24 Noticias. Gracias. Gracias. Gracias.